Buenos días a todos, quería invitaros al concierto de Zarzuela, de música de mi país, y que tendrá lugar en la iglesia ortodoxa el próximo sábado, a las 7 horas, y como mucho del público ya conoce este tipo de música, es una música muy brillante, con mucho colorido, también tenemos sorpresas en esta segunda gala de Zarzuela que se hace este año, con el Teatro Nacional de Albania, y bueno, les invito a todos a disfrutar este gran concierto. Chao, salud.